aquí está servireterto deus 2 multifrecuencia ya está aquí señores ya está aquí no hola qué tal suscriptores nuevamente aquí sevide detector pues nada aquí buscando por esta zona nuevo localización para bueno utilizar los detectores o buscar partículas de oro etcétera y nada hemos venido por aquí a dar una vuelta por esto por este bosque y a ver si hay alguna posibilidad de encontrar algo algún buen sitio algún lugar o algo entonces pues nada este vídeo tengo una cuestión la verdad sabéis que han sacado el deus 2 y bueno yo nada más que hago mirar por internet y nada que veo vídeos norteamericanos y extranjeros yo sé que aquí ya incluso ahí hay gente compañeros que se dedican a hacer vídeos con más de 34 semanas que ya lo tienen el deus 2 y la cuestión y la pregunta es la siguiente el por qué no sacan vídeos no no tengo ni idea he intentado meteros por internet y todo todo todos los vídeos y ya va a hacer pues para dos meses para dos meses o mes y medio que sacaron sacaron este detector y en español no hay no hay todavía ningún vídeo del deus 2 con búsqueda real o sea explicando unboxing todo eso sí pero en búsqueda real no hay entonces claro esa es mi pregunta el por qué porque en españa no se está haciendo vídeos con el deus 2 no no tengo ni idea si alguno de ustedes sabéis o me razonáis el por qué me lo me lo ponéis por favor abajo así que nada y nada viendo por aquí dando una vuertecita pues a ver coño esto que es joder y eso que puede ser ¡Lostias! ¡Lostias! Pues nada, aquí en directo con ustedes me acabo de encontrar esta caja. Ya. ¡Dio! ¡Vaya premio que me acabo de tocar! ¿Lo veis, no? aquí está semi-deterto Deus 2 multifrecuencia ya está aquí señores ya está aquí bueno señores después de esta pequeña broma y sorpresa ya no va a pasar eso conmigo con semi-detector ya no va a pasar ¿por qué? porque ahí está ya lo tengo ya lo tengo aquí está señores a partir de mañana está el tío haciendo pruebas y prácticas con el Deus 2 en mi canal ahí lo veis espectacular 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 por cierto aquí lo tenéis ahí lo tenéis ibérica ibérica de detectores www.ibericadetectores.com un pedazo de tienda es una pedazo de tienda ibérica de detectores el hombre se llama Vicente Vicente un saludo desde aquí Vicente un saludo aquí lo veis ni nada espectacular señores espectacular esto de aquí este cableado es para el tema de buceo que antiguamente con el XPS1 pues pues se compraba valía 80 euros ahora ya te lo dan del tirón y viene mejorado por lo visto está aquí el tapón por si bucea más de 20 metros también y unas correas y unas hinchas típica cajita ahí lo veis va qué bonito sí señor muy bonito el WS6 una pantalla mucho más grande y con la peculiaridad señores escuchar bien de que incluso comprando un plato vale tendríais con el formato este y un plato más y por supuesto una caña más tendría ahí dos detectores porque se puede llevar perfectamente el detector con esto con esto solo se ancla y clac y perfectamente se puede llevar dos detectores uno con la PDA que está aquí y otro con el auricular así que nada precioso muy bonito ahí lo veis espectacular así que ya os digo que a partir ya de mañana no vais a tener problemas aquí está va a estar tío haciendo vídeo bueno aquí viene lo típico enchufe batería cargadores pinzas etcétera etcétera lo típico no un rollo más aquí está el corazón el corazón el corazón con su funda espectacular tío muy bonito muy bonito pesa un poquito más que el otro pesa un poquito más pero se ve robusto como como un camión joder se ve robusto robusto tío muy guapo muy guapo sí señor perfecto bueno tenemos aquí las cañas que también por lo visto viene bueno con una peculiaridad también viene con esto engomado para el agarre y un poquito más ligera yo lo noto un poquito más ligera que el xp1 la verdad que sí y instrucciones para no variar y por aquí abajo está la segunda caña que bueno ya que nos ponemos podría ser de fibra de carbono quedaría espectacular está con fibra de carbono pero bueno está fenomenal y ahí tenemos eso os he dicho plato multifrecuencia de 4 a 45 kilohercios este de 28 de 11 pulgadas lo hay de 9 actualmente y de 32 que lo lo sacarán pero para mí para mí y para mucha gente el de 28 pulgadas es el mejor el mejor así que nada perfecto tío ahí lo veis y nada pues ya está ahí está todo aquí 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 esto para acá esto para acá por aquí y por acá fenomenal señores ya lo tenéis aquí está el severe detector el severe detector esto lo cerramos un poquito como se pueda y ahí está severe detector con el deus 2 multifrecuencia de 4 a 45 kilohercios y sobre todo también darle las gracias aquí está a ibérica detectores www.ibericadetectores.com teléfono móvil preguntarle lo que queráis a este hombre Vicente se llama es muy buena tienda sí señor muy buena tienda Vicente ibérica detectores así que nada espero espero disfrutarlo desde ya mañana mañana automáticamente ya tenéis un un vídeo subido os lo aseguro me iré aquí a una zona que ya lo tengo batía y a ver cómo funciona lo cargaré a tope esta noche y y mañana a tope señores a tope con el deus 2 multifrecuencia el primero el primero que va a sacar severe detector el primero que va a sacar una ruta real de búsqueda con el detector deus 2 multifrecuencia sebi detector así que está atento a vuestro a vuestro canal o nuestro canal que pronto recibiréis sorpresas así que chao beso ahí os dejo deus 2 sebi detector y recordar ibérica detectores ahí lo tenéis ibérica detectores con el teléfono 3 w ibérica detectores punto com muy buena tienda y muy buenas ofertas eh vicente el hombre un saludo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.